Voy a saludar a Mané Pérez. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco esta Academia Artística. Para los que no conocen de qué se trata, ¿qué podemos venir a aprender? Bien, bueno, lo primero contarles que se trata de un Instituto Universitario de Artes Escénicas, el UDAE, que es el primer Instituto de Artes Escénicas que recibe el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y Cultura para su título de Licenciatura en Artes Escénicas. Y bueno, como bien dice el título, es un Instituto de Artes en donde se puede venir a aprender una formación integral que integra tres disciplinas como base, que es el canto, la danza y la actuación, que se entremezclan y a su vez a partir de estas disciplinas, bueno, se amplía el abanico a un montón de materias teóricas y prácticas en el proceder de la carrera, digamos, que es una formación de cuatro años. ¿Cuál es la importancia para ustedes el tener el reconocimiento universitario? Bueno, es muy importante para el país, para la cultura del país, todas y todas aquellas que hayan querido tener una formación artística y que hayan defendido formarse en Artes Escénicas sabemos lo difícil que es. Es verdad que de un tiempo a esta parte, con la inclusión, la aparición de los bachilleratos artísticos y la demanda de los adolescentes y las adolescentes en formarse en Artes, han surgido un montón de escuelas, de academias, pero bueno, el UDAE llega también a ofrecer una carrera, que es una carrera formal, académica, que en sustitución de cualquier carrera convencional, digamos. Entonces ahí te da una posibilidad de formarte específicamente, profesionalmente, en lo que a tantas y a tantos nos gusta hacer, con un montón de herramientas profesionales para poder desempeñarse en el medio. ¿Y qué requisitos hay que tener para poder hacer esta carrera? Bueno, es una carrera abierta, como toda carrera universitaria apunta a la diversidad, a la inclusión, a todo aquel, aquella que quiera venir a formarse en Artes Escénicas puede ser parte del UDAE. Es verdad que se ha acercado un perfil de adolescentes artistas que han tenido algunas experiencias ya en otras instituciones o en sus bachilleratos, pero todo aquel, todo aquel que quiera formarse artísticamente, las puertas del UDAE están abiertas. ¿Y ya están las inscripciones abiertas para el año que viene? A partir del mes de septiembre empezamos con las inscripciones. Algo importante a saber es que durante todo el mes de octubre tenemos un descuento en la matrícula y también hay un sistema de becas, es decir, que acérquense a preguntar porque el instituto fomenta mucho la formación artística, es un instituto nuevo que quiere también colaborar con la formación artística e instalar la importancia de la formación artística, así que está muy abierto para que las posibilidades se den. Y ahora nosotros estamos en plena clase, o sea, interrumpimos una clase, contanos esta clase de canto. Bueno, sí, los estudiantes y las estudiantes estaban en plena clase de coro. Ah, de coro, de coro. Estudiantes de segundo año, acá como te decía, tenemos cuatro años, estos son estudiantes de segundo año y estaban en su clase de coro con la profesora Ana Laura Rey y nos pueden regalar algo. Eso te iba a decir, yo le voy a preguntar a la profesora Ana Laura si nos deja y cerramos el móvil con algo, un lujo. Sí, por supuesto que sí. Bueno, muy bien, a ver, los escuchamos entonces. Entonces. ¡Gracias! 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 Excelente, pero unos genios, muchísimas gracias a todos, imponente, muchísimas gracias, te agradecemos a vos por estos minutos, Mané. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Qué maravilla, ¿eh?